Ok, hay un reto que me dejó una cama que fue capturar a Cherubi y a Feebas A Cherubi ya lo tenía, pero me falta a Feebas Y miren a quien tenemos aquí Ahí está, un bonito Feebas, lo bueno es que tengo a Mewtree con un falso tortazo Así no, se me va a complicar mucho atraparlo Este Pokémon por lo general es muy raro que te salga, así que tengo mucha suerte Ahí está, el 100% Digievoluciona, sé que no eres un Pokémon, digo un Digimon, pero es Digievoluciona Ok, no, perdón, tenía ganas de gritar eso A un Feebas, macho, en lo que se va a convertir, un bello hombre Feebas tiene las aletas melladas y rasgadas desde que nace Debido a este aspecto poco imponente, son pocos los que tienen en cuenta Este Pokémon, como, como, a ver otra vez Feebas tiene las aletas melladas y rasgadas desde que nace Debido a este aspecto poco imponente Son pocos los que no, los que lo tienen en cuenta Ah, ok, ya entendí Este Pokémon puede vivir tanto en agua salada como dulce Y en incremento Feebas Pero bueno, ese era el reto Vengo montando en un Belskid Que me falta el de otro color Pero bueno, para los que se le preguntan Aparece en río Hidra Espera un momento Ah, vamos a hacer un huevo Ay, qué lindo Y lástima, Nakamas Lo voy a tener que liberar Porque su bolsín ya la tengo Pero bueno, Nakamas Me falta otro reto Que es, si no mal recuerdo Después lo checo Es capturar a los Tres Reyes Con Super Ball Creo que decía el reto Ahí lo tengo anotado Pero bueno, es el río Hidra No comentan el mismo error Que yo cometí Por eso me tardé mucho más Porque yo lo estaba capturando En la ruta Yo lo estaba buscando En la ruta 16 por aquí Y no, en la ruta 16 No sale ¿Vale, Nakamas? Ok Nakamas Para no perder tanto tiempo Les voy a informar Que ya En la descripción Está la safes Que tanto anhela No sé Para qué la quieren Pero Desde hace mucho Me la piden Y créanme Que se volvió Molesto Que me la estén pidiendo A cada rato Nakamas Y más ahorita Este Que no he tenido tiempo De De este Pues de jugar Para Completar lo más posible El juego Pero bueno Les informo que en esta safe No Bueno, en esta safe Tengo Lo que sería Bueno Entrenador Todas las medallas De cada región Los tres símbolos Y los Bueno, los seis símbolos Que puedes obtener En esta beta Y todas las demás medallas ¿Vale? Miren cuánto tiempo He jugado Paso, mecha Dinero Tengo Bueno, eso de ahorita Les digo En los entrenadores Que aparecen aquí Me falta Creo que la mitad Por ahí se ve Miren Para que no pierdan Tanto el tiempo Si quieren saber Más o menos Es en opciones Sí, no es ahí ¿Dónde era? Aquí está 94.36% De juego Completado Nakamas Y en cuestión De De ítems A sacar Pues tengo Varias curas Totales Varios Revivir Varios Max Repel Ahí como pueden ver Cuerda subida Piedra día Noche Etcétera 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 Zetas grandes Inhibidor Casi todo El juego Casi todo Y Bueno Ya De los Pokémon Empecemos desde aquí Tenemos a mi bonito Zuro Nivel 100 Tenemos a los Bichow Con unos cuantos huevos eléctricos Nakamas ¿Por qué nadie me dijo esto? ¿Por qué nadie me dijo que yo podía hacer esto? Esta mochila Todas las MT también Repartir experiencia Una piedra solar Nakamas Que es muy difícil conseguirla Tan difícil como conseguir huevos suerte Aquí tenemos lo que es la piedra solar Ahí si Hay algunos Pokémon que la necesitan en mi SAI Para que evolucionen Si quieren evolucionar uno Pues ya tienen ahí una piedra extra Las demás pues Las tendrán que conseguir ustedes En la cueva Moonlight De día Para que le salga Solrock Tarda en salir Y este Tiene equipada La piedra solar Y si no la trae equipada Pues suerte en que te salga otro Solrock Con el ítem equipado Y Zuro tiene El ataque antojo Para que se lo quites luego Luego ¿Vale? El caramelo raro Nakamas ¿Por qué nadie me dijo que pueda hacer este? El huevo Ha absorbido El caramelo raro Doy unos pasos Espero un momento Y evolución Bueno, eclosiona ¿Por qué nadie me dijo que pueda hacer esto? Lo bueno es que me di cuenta Después de unos 3 legendarios Si no, imagínense Me hubiera tardado todavía más Vamos a aprovechar poniéndole Bueno, vamos a acomodar esto Aquí está Piedra oscura Dársela Damos a él Y ahora sí Aquí tenemos Arceus Con la tabla oscura No tengo las demás tablas Nakamas Así se las debo Las tendrán que buscar por su cuenta Bueno, tenemos a los bichos Déjenme quito Lo pongo Bueno, lo pongo por acá Tenemos a los eléctricos Tenemos a los roca y tierra A los normales A los fantasma y siniestro Veneno psíquico A los hielo A los dragón A los de fuego A los tipo agua A los planta A los voladores Si se dan cuenta Si se dan cuenta Miren Vamos a dejar 30 arqueos aquí Este, 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 esta Esta no está tarde en evolucionar Para mí Estos necesitan piedra solar Nakamas ¿Vale? Así que Pues ahí se los encargo Porque miren Ya tengo a Bipum Ya solo falta la otra evolución Aquí, miren Tengo a este volador A estos voladores Que no los he evolucionado todavía No lo pienso hacer Jeje Ya ustedes se encargarán de eso Aquí tengo Un Gurdur Sin evolucionar Ya no le falta mucho Todos los Unnow Incluso el Creo que este Por aquí está el misigno Aquí está el misigno Jeje Ok El Hal de la fama Nakamas Aquí debería estar Zuro en esta parte Pero aquí está Todo el Hal de la fama Toditito 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 Que son los míos Mi equipo más poderoso Para mí O mi favorito Mejor dicho El equipo de los pesados Para mí Y estos dos Que no No sé por qué los puse aquí El de El que creo que Este fue Los escogieron ustedes Nakamas Ustedes escogieron este equipo Y aquí está el de los megas Ustedes también lo escogieron Y el de Pokémon exclusivos De Pokémon Reload También Los escogieron ustedes Los shinies Que he atrapado Este fue mi primer shiny Y pues ya todos los demás Todo Todos estos shiny Los tipo acero Estos Si no No tuve tiempo Ni de evolucionarlos Y bueno Aquí tenemos que hacer espacio Miren Todos estos Son de las Tablas que me quedaron Y el Arceus Original Tengo todas las formas De Deoxys Victini Todas las formas De Kyurem Reshiram Secrum Y bueno Ya los demás Ya Ah Keldio Vean la película De Keldio Está buenísima Moeleta No es como se pronuncia Estos son Pokémones de intercambio Como ven los nombres Son de intercambio Estos Pokémon Excepto Raticate No encontré Quien me pedía Raticate Para intercambio Aquí están otros legendarios Y otro huevo de Arceus Talatli Que es la pre-evolución De Latias O Latios Ahí los tenemos Los Started Y un Lucario Nakamas Este Lucario Es especial ¿Por qué? Tiene esfera oral Y profecía Y tóxico Este les va a servir Para que jueguen En el palacio Es muy útil Este Lucario Con toda la Lucarita Es muy útil En el palacio Y en el torneo ¿Vale? Aquí pues Están en Creo que en el Hall de la Fama Por eso no están aquí Los demás Started Si no estarían aquí Y tatatatata Eso es todo Nakamas Aquí tenemos esto Ahora salgamos ¿Qué otra cosa tenemos? Ah Esto no se los mostré Todas Estas son Las Cinco vallas Que necesitan Para Me lleva Ahora sí Que la Se me olvidó Agregar un volador Aquí Tú eres uno Vente para acá Después lo regreso A su lugar Para que cuando se dirijan Al pueblo luna Puedan conseguir Un caramelo Raro Tarda este cuate Un día Creo En poder sacarlas Perdón Creo que Ah Y el audio El audio Si escuchan el sonido Atrasado Una camas Seguramente es porque Se me acaba de Laguear aquí Y eso hace que luego El audio se adelante O sea Atrás Otra vez He fabricado Un perfecto Caramelo Raro Aquí lo tienes Este te da El caramelo Raro Y si le vuelves a hablar Fabricación Le da su retraso De que Se le olvidan Las cosas Le mostramos Las vallas Y bueno Todo el textote Que se avienta Le damos Las vallas Necesarias Y listo Las pueden ir Plantando Necesarias Aquí yo Tengo ya Unas cuentas Plantadas Para que no Las pierdan Si llegan A perder Una Tengan cuidado Y vayan A este A lo que sería No Este No Un jardincito Que está Debajo Del cementerio Can Ahí están Todas las vallas Necesarias Por si se les llega A perder Alguna Ah Y ahora En Ciudad Naus Aquí tengo Lo que es Un Este ¿Cómo se llama? Un Vasculin Aquí tengo A Vasculin Porque Quiero comprobar Algo Aprovechando Que estamos Aquí No te me trabes No te me trabes Que Aquí De por si Se traba Sin grabar Ahora grabando Imagínense Listo Gracias No Me da el huevo De este cuate Dámelo Listo Este vasculin Lo dejaría En los Tipo agua Pero como Ya está Llena La caja Vamos a Dejarlo Aquí Y este huevo Creo que Lo podemos Dejar Donde Lo tengo En el 19 Ahí está Aquí tenemos Más huevos Este es Este es Del Atli Y bueno Nakamas Es más Voy a pasar Todos estos Al Ya de una Vez Para que Los tengan Ahí Perfecto Que más Tiene esta Beta Nakamas Que más Que más Que más Ya les enseñé Lo que sería Ah claro Ya me acordé Ahorita que estoy aquí Vamos a Ciudad Antares Nakamas Y esto les va a encantar Muchos me preguntan Que como obtuve Tanto Tantos objetos Y Porque tengo Bueno Por si Porque tengo tantos objetos Y es este Ya subí un video De Bueno ya había subido Un video de eso De como obtener Fichas del casino Más rápido Y como obtener Dinero A montones Hola Alex Que puedo hacer por ti Miren Dinero en cuenta Y esto Nakamas No es Hack Miren Tengo 1,2,3,4,5,6 Un millón Tengo un millón Perdón el retraso Tengo un millón Acá más Y con esto Pues se pueden Comprar lo que sea Ya ahí tienen Toda la lana Aunque En si ya Con el dinero Que tengo ahorita En mano Pues les alcanza Para varias cosas Y bueno Por último Por último Algo se me pasa Ah si Bien Solo para Comprobarles Aprovechando Que ya vamos Para allá Para que estén Para que vean Que no miento Que no he usado Hacks Ni trucos Para obtener Tanto dinero Es en este Oh Me faltó Las victorias De experto En Pokémon Race Chale No No es aquí Aquí está Trucos Usados Cero Como pueden ver Aquí No he usado Ningún Truco Como pueden ver Vale Nakamas En ningún Momento He usado Ningún Truco Para Nada Todo Aquí Es Completamente Legal Vamos a Nuestra Ciudad De origen Que es Pueblo Niza Y bueno Todo esto Es lo que Tiene La Save Nakamas Ahí si Se la Quieren Descargar Ah Quería Dejárselo Lo más Cerca Del 100% Pero Bueno Muchos de ustedes Ya estaban Ansiosos De tener La Save Y pues Ahí la Tienen Para el Siguiente Capítulo Nakamas Este No va a ser Así algo Que digamos Parte de Este Bueno Bueno Si Pero Pues Que Solo Me queda Atrapar A Los En el Siguiente Capítulo Voy a Atrapar A Los Reyes A Todos Y Ese Será Mi Capítulo Final Donde Pues Usaremos Esta Belleza Aquí Esta Vamos A usar La Master Ball Vale Nakamas Ese Será El Capítulo Final Vamos A estar Aquí Al Ladito De El Profesor Oak F5 Y Listo Nakamas Esa Esa Es La Safe Y Continuando Con Lo Que Sería El Capítulo Final El Que Sería El Siguiente Capítulo Va A ser Algo Especial También Porque Van A estar Los Pokémon De Los Suscriptores De Los Que Estuvieron Conmigo En Twitch Y Pidieron Su Pokémon Lo Que Se Me Hacía Algo Gracioso Que Algunos Me Pedían Apartados Algunos Y Al Momento De Que Hacía Twitch Este No Se Presentaban Pero Bueno Mandé Mensaje Algunos No A todos Les Mandé El Mensaje Algunos No Tengo Forma De Mandarles Mensaje Los Que Tenían Facebook Solo Le Pude Mandar A Uno Porque Me Había Mandado Mensaje A Mi Facebook Y Para Los Que Me Dieron Su Facebook Una Disculpa No Encontré La Forma De Mandarles El Mensaje Este Sin Que Supieran Cual Era Mi Facebook Personal Y Bueno Este Mensaje Quien Acá Más Para Los Que No Lo Sepan Al Final Va A Salir El Pokémon Del Suscriptor Con Va 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 Ser Un Mensaje Hecho Por En La Cama Ahora Si Que Como Se Lo Digo Como Un Mensaje Para Todo Lo Que Serían Estos 210 Capitulos Que Pues Se Podría Decir Que Estuvieron Estuvieron Aquí En El Juego Sus Pokémon Porque En Si Son Suyos Ellos Los Nombraron Pero Hay Algunos Que De Plano No No Les He Podido Mandar El Mensaje Como Ya Dije En Facebook Sin Que Sepan Cual Es Mi Facebook Personal Y Pues Algunos No Tengo Ni Youtube Ni Facebook Ni Twitter Y Bueno Estos Son Los Nombres Absol Un Absol No Un Umbreon Que Se Lama El Patito Uno Bueno Solo Voy a Decir El Nombre Y En La Pantalla Van A Ver Lo Que Sería El Pokémon O Van No Perdón Henworth Ex Anime Lucander Sledge Diego No Diego No Chema Franco Nico Nico Fox Un Charizard Un Charizard Este Que No Le Noté El Nombre Nadie Aparece En La Pantalla Por Eso Estoy Editando Este Video A Z A Luis A Max Power Que A Volk Y Ya Todos Esos Nakamas Este Favor De Comunicarse Conmigo Si Quieren Que Su Mensaje Aparezca Si No Aparece Su Mensaje Es Porque O Porque También Pueden Optar Por No Dejar Un Mensaje O Porque Simplemente No Se Comunicaron Conmigo Y O Yo No Me Pude Comunicar Con Ustedes Vale Nakamas Este Allá Los Dueños Les Encargo Y Bueno Eso Es Todo Nakamas Muchas Gracias Yo Me Despido Say Say Sayonara